Bienvenido, señor Rodríguez Cabrero. Un gusto tenerlo por acá y agradecerle su intervención. Por algunas pinceladas que ha lanzado usted y que me parecían relevantes, por ejemplo, la alusión a la confusión que tenemos en estos momentos en el debate o la confusión generalizada en cuanto a la cuestión entre los medios y los fines, es decir, al plantear de forma errónea que la sostenibilidad financiera debe ser un medio en sí mismo y olvidar que eso tiene repercusiones sobre las condiciones vitales de los pensionistas y que se olvida en el camino. Lo que ha usted utilizado es una expresión que la ha notado aquí y la ha remarcado porque me parecía interesante, que es la de un modelo de equilibrio social. Y creo que por ahí debe ir el camino, teniendo en cuenta, entre otras cosas, como usted sabe perfectamente mejor que yo, que las pensiones o el sistema público de pensiones es la principal política redistributiva que tiene este país. En segundo lugar, hay una cosa sobre la que le pregunto su opinión, porque cuando ha aludido a los elementos contributivos del sistema para plantear su capacidad de contribución, valga la redundancia o no, a la sostenibilidad financiera del sistema a medio o corto plazo, los ha descartado parcialmente aludiendo a la estabilidad. Bueno, la estabilidad o la inestabilidad en un sistema de pensiones de naturaleza contributiva es consustancial al sistema. De hecho, el fondo de reserva se crea como un elemento contracíclico para prevenir esas situaciones. Si usted está descartando los elementos de naturaleza contributiva vinculados al mercado de trabajo de forma directa como elementos sobre los cuales incidir en las reformas o en las recomendaciones del Pacto de Toledo para garantizar la suficiencia, debo entender que está usted planteando –le hago la pregunta sin ningún tipo de valoración previa, sino precisamente porque quiero conocer su opinión–, debo entender que está usted planteando que hemos sufrido un cambio estructural irreversible en las condiciones de vida y en las condiciones laborales en este país que impiden retomar esos factores y la reforma sobre esos factores como elementos para nutrir nuevamente el sistema? ¿Debemos pensar que los salarios a los que usted ha dicho que en unos años no hay perspectiva? Yo creo lo mismo, pero yo tengo mi opinión y no quiero contaminar la suya con la mía. ¿No van a subir en los próximos años y eso ya va a ser en los próximos años, en los siguientes y en los siguientes? ¿O hay perspectivas de cambio? Me gustaría saber su opinión sobre eso, sobre la posibilidad de que ese cambio se haya producido o no. Le reconozco la valentía de plantear abiertamente la necesidad de eliminar el factor del índice de revalorización y volver a su vinculación con el índice de precios al consumo, que contrasta con la de otros espacios, ¿no? Es decir, FEDE hace tres semanas planteaba un informe que usted conocerá perfectamente donde estimaba que el impacto del mantenimiento del índice de revalorización en los próximos… Hasta el año 2060, creo que era, se iba a traducir en una caída del 25% en el poder adquisitivo de las pensiones, unido a elementos del factor de sostenibilidad, pues nos llevan a esos 40% que la propia FEDEA o el AIREF plantea y que usted ha hecho referencia. Lo curioso es que FEDEA, una vez concluido eso, no diga que hay que volver a vincular las pensiones al IPC. De manera que le agradezco el que haya hecho esa alusión a la vinculación del IPC. Y luego ahí no me queda claro, y ahí lo que le pido es un poco más de concreción, porque yo comparto que necesariamente vamos hacia un sistema de complementación de ingresos fiscales con ingresos contributivos, sobre todo si vamos a seguir manteniendo un mercado de trabajo en estas condiciones en los próximos años. Pero iba usted pasando por los distintos tipos de impuestos y este no porque no sé cuántos, y este no porque no tampoco, y este… Bueno, bonificaciones a lo mejor, pero no nos cubrimos el agujero. Transferencias, sí, sí, ya, ya, si yo… Sí, sí, estamos de acuerdo. Pero, dígame, ¿uno y por dónde? ¿Un impuesto y por dónde? Es decir, ¿dónde cree usted que hay margen impositivo como para poder, más allá del fraude fiscal generalizado en las distintas figuras y demás, como para poder extraer recursos suficientes? O, y o, si ve usted la posibilidad, o se plantea la posibilidad de que, coyunturalmente, y si vamos a una mejora económica en los próximos años, donde ese cambio estructural no se ha producido, sino que estamos simplemente viviendo un momento cíclico, recesivo, que no terminamos de recuperarnos, pero que nos recuperaremos en breve, pues si durante ese periodo optamos por la emisión de deuda, simplemente deuda pública como mecanismo, que es otra posibilidad, es decir, no tocar los impuestos, pero optar por la emisión de deuda pública para financiación, si usted lo ve o no. Y nada más, muchas gracias y muy agradecido.